¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué tiene que llegar a su establecimiento y encontrarse un cristal roto? ¿Qué culpa tiene un comerciante? ¿Qué culpa tiene un policía? No, no, la violencia es violencia y en el momento en el que se convierte en violencia pierden todas las razones. Y lo siguiente que yo creo que es condenable y que es más condenable todavía es que Podemos, que es un partido que hay que decir que está en el gobierno, está alentando, está apoyando estas manifestaciones de violencia en las que están, insisto, agrediendo a policías, su policía, porque son los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, a ver si se enteran. No se puede estar en la calle y en las instituciones, no se puede estar apoyando a los que agreden y a la vez representando a los agredidos. Y a Pablo Echenique, ¿cómo se puede apoyar? Que nos agredan a los policías, que nos destrocen nuestra ciudad. Y como le decía ayer, si tanto quieren apoyarlos, desde el ayuntamiento estamos encantados de girarle la factura de los destrozos que han hecho. Y sobre todo me gustaría que pidiese perdón a la ciudad de Madrid, a los madrileños que van a tener que pagarlo, pero sobre todo a los policías. Ya está tardando en ir a verlos al hospital a pedirles disculpas. Gracias.